Luego de transcurridos los comisos electorales del pasado 5 de junio, vienen los reclamos y las inconformidades de algunos sectores y de fuerzas políticas. En el caso particular del gobierno municipal de Aguascalientes, se les señala de haber promovido obra pública en vez de electoral. Esta impugnación promovida por un partido político es motivo por haberse anunciado mediante un medio informativo de comunicación cuando la ley prohíbe cualquier exhibición de obra pública. Mientras está en proceso la impugnación para el alcalde de la capital, Juan Antonio Martín del Campo, esto no tiene relevancia ni mucho menos da sentido a un temor por cualquier sanción porque en lo sucesivo no hubo dolo en la información pública. En tanto así sea, todo está en espera de saber cómo resuelve el órgano electoral el reclamo. Con imágenes de Jesús Hernández para el informativo, Jesús Peralta Medina. ¡Gracias!